Moscú, Rusia, México revolucionó el Mundial de Rusia al batir por 1 a 0 a la defensora del título Alemania, este domingo en el Estadio Luzniki de Moscú, con un gol de su nueva estrella, Irvin, Chaki, Lozano. En un contragolpe, minuto 35, Chicharito Hernández aguantó el balón hasta encontrar al espacio al Chaki, que recibió en la izquierda, fintó a Mesut Ozil y ejecutó al capitán de la Manschaf, Manuel Neuer. Con este triunfo, México se sitúa al frente del grupo F, completado por Suecia y Corea del Sur, que juegan el lunes. Fue la primera victoria del tri ante Alemania en seis partidos oficiales. La Manschaf, que busca convertirse en el primer país que defiende con éxito la corona desde que lo hiciera Brasil en 1962, había ganado sus últimos siete partidos de debut en un Mundial. Tras una preparación marcada por la polémica y con solo un gol en tres amistosos, el tri se despertó el día señalado, ofreciendo su mejor versión en el escenario perfecto. Jugadores de México celebrando la anotación del Chaki Lozano. El seleccionador Juan Carlos Osorio tenía claro que aislar a sus jugadores del incomparable marco de debut mundialista ante la campeona y frente a 80.000 espectadores era una de las claves. Y su equipo dio la talla desde el pitido inicial. No se había cumplido el minuto uno cuando Carlos Vela, participativo y desequilibrante en la media punta, encontraba a Lozano al espacio, pero su disparo lo despejó al corte Yeron Boateng. Por detrás de Vela y Lozano, la clave era Héctor Herrera, capataz del duelo, ya fuera a golpe de zancada o gobernado el juego estático. Alemania, que el año pasado en semifinales de la confederaciones con un equipo, B, ganaba 2 a 0 en 8 minutos el mismo duelo para finalizar aplastando 4 a 1, se encontró esta vez a un equipo mexicano sin complejos en ataque y disciplinado, de pierna fuerte cuando hacía falta, en defensa. Antes del gol de Lozano, las mejores ocasiones de la Mannschaft las tuvo Timo Werner, debutante mundialista y heredero del legendario Miroslav Klose como ariete. Primero disparó demasiado cruzado 3, y luego embocó sin colocación a las manos del Zmemo, Ochoa, 20, Manuel Neuer lanzándose por el balón en el disparo de Chucky Lozano, a F. Spel marcador en contra agitó a la propietaria de cuatro estrellas mundiales que revolucionó los últimos minutos de la primera parte. Entonces, 39, Toni Kroos lanzó una falta que tocó Ochoa y se fue al larguero. Tras pasar por los vestuarios, México dio un paso atrás y esperó a Alemania para matar el partido con un contraataque. Chicharito y Vela tuvieron el 2-0, pero el primer falló en el paso de la muerte al segundo, 57. Osorio dejó claro que en la última media hora el objetivo era defender el botín al sustituir a Vela por el joven de 20 años Edson Álvarez, que se situó en el medio centro, con Herrera ganando unos metros. Alemania rondaba el empate. En el 65, Boateng colgó un balón al área y el lateral derecho Joshua Kimmich se inventó una chilena que se fue por encima del larguero. Chicharito y Chucky celebrando la anotación ante Alemania, afudesquiciada, la campeona del mundo no encontraba la manera de batir a Ochoa. Kroos y Draxler multiplicaban sin éxito los disparos. En el minuto 74, Andrés Guardado dejó su puesto y el brazalete de capitana Rafa Márquez, de 39 años, que entró en la historia de los mundiales al convertirse en el tercer jugador que disputa cinco fases finales. Los otros miembros del privilegiado club son su compatriota Antonio Carvajal y el alemán Lózar Mataus. En la recta final, México siguió perdonando la sentencia. Miguel Laiún, que jugó como extremo derecho, disparó en dos ocasiones fuera de la portería, 78 y 81, jugadores de la selección mexicana celebrando la victoria ante Alemania, AFP, si se puede, si se puede, gritaban en los minutos finales los casi 40.000 mexicanos que acudieron al estadio. Y finalmente el tri lloró para celebrar una victoria histórica, esta nota incluye información de AFP en esta nota, Fútbol Selección Mexicana Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Alemania